Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox Hoy me encuentro en Sharkbite, uno de los juegos que os comenté en el vídeo de ayer Que corresponden al evento de Atlantis En el cual hay una cosa, un ítem que yo quiero Eh... la cabeza de... del pirata ese, ¿sabes? De David Jones, creo que se llama Que es como un pulpo con tentáculos y un sombrero muy guapo Pues eso lo quiero yo Así que vamos a ver, digamos que hay dos tipos de juego dentro de Sharkbite Que nos van a dar recompensa Uno es la cabeza que os he comentado Y otro es una pecera Que no sé muy bien para qué sirve, la verdad No sé esa pecera dónde te la metes, pero bueno Una pecera Y cómo se consiguen estos dos ítems, digamos Uno de ellos es siendo... Eh... menos mal que no me ha tocado Bueno, de hecho me tiene que tocar Porque uno de ellos es siendo tiburón Y tienes que matar a tres personas En... dentro de 20 segundos, ¿vale? Eh... es bastante complicado Pero bueno, yo creo que se puede conseguir, obviamente Y por otro lado, eh... el otro es Creo que en uno de los modos de juego Caen cofres de tesoro, digamos, del cielo Si eres la primera persona en llevarse uno de los cofres que caen del cielo Pues también te llevas otro ítem ¿Qué ítem es en cada uno de los juegos? No tengo ni idea Así que lo vamos a ver hoy Entonces vamos a empezar partida, chicos Vamos a ver qué tal se nos dan Y a ver si conseguimos alguno de los ítems Como yo digo Quiero el de... eh... el de la cabeza La pecera me da igual Porque es que ya digo que no sé ni dónde vas a pecera No sé qué haces con ella Pero la cabeza la quiero Bueno, pues el tiburón ha sido liberado Vamos a llevarnos nuestra barca Que es la que me ha tocado... No la he escogido yo O sea, me ha tocado por defecto Pero es... en esta barca no sube cualquiera Ya te lo digo En mi barco no sube cualquiera ¿Sabes? Cualquiera que venga para que... Eh... déjame subirme Tienes el pase de cracks Porque entonces no subes Tú mismo Vale, estoy dando vueltas así Así a lo tonto Sin matar al tiburón Pero es que tampoco sé dónde está Ojo, el barco este Bueno, qué grande, ¿no? Uy, espérate ¿No será un barco de suscriptor? Por... ¡Ah! ¡Que me arrollas! Bueno, bueno Tío Me subo encima tuyo Hola El tío este Bueno, bueno, bueno Qué fiera Vaya pedazo de barco que tienes ¿Verdad, crack? Ojo, macho Impresionante En este barco Uy, hola hermosa Te damos un paseíto en... En barco Uy, ha salido disparada la chica esa No sé muy bien por qué Vale ¿Dónde está el tiburón? Tío, tío Eh... Megachar... Megacharizar Megacharizar, tío Te estás yendo de lado Aquí no está el tiburón ¡Que nos hundimos! ¡Que nos hundimos! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al barco? Que se hunde, eh Pero, bueno, este barco... ¿Qué está hecho de papel? ¿Por qué se hunde el barco? No entiendo nada A la vuelta todo el barco Mira, el tiburón ha sido asesinado Pues no será por mí Porque ni lo he visto ¡Qué bien! Bueno Partida como cazador de tiburones Vamos a ver Si lo cazamos Y si cazamos el tesoro También os lo digo Es que he visto... Me ha parecido ver el nombre Creo que es un mapa en concreto En el que sale Bueno, es que todos los mapas son iguales Yo creo que el cofre puede ser random ¿Sabéis? Porque el mapa siempre es el mismo Entonces yo creo que saldrá random Pero lo anuncia Porque antes, justo antes de empezar a grabar Eh... He visto que han anunciado un cofre No, y ha puesto... Ha salido un ruidito Y ha puesto como que... Un cofre ha aparecido o algo así No sé muy bien Entonces lo intentaremos Y yo voy con mi super barco de unicornio De colorines, chaval Que aquí no sube cualquiera Si no eres un crack, no puedes subir ¡Tú no me persigas! No te voy a dejar subir Este es mi unicornio Tú mismo Te compras uno si lo quieres Vamos a darle duro Durito, duro Al tiburoncito A ver qué tal Ojos, que se me desboca el... El unicornio se me desboca ¡Eh! Que me chocas, tío Mira, chaval Que no te dejo subir en mi unicornio Aquí no subes Ah, eres un suscriptor crack Bueno Va, si eres suscriptor majete Te dejo subir Va, sube Sube Vamos Uy, os gusta la bocina de mi... ¿De mi unicornio o qué? Ahí está Súbete Vámonos, crack Yo te lo digo Aquí solo suben los más... Los más majos ¿Sabes? Los más amos De... De la playa Está por ahí Está por ahí Está por ahí Bueno, le hemos dado Le hemos dado Mírame, míralo Vale, vale Lo estamos reventando, chaval Ese tiburón está deseando No haber nacido ¿Cómo te estamos poniendo, chaval? Bueno, bueno Está muerto ya Ya está muerto A tu casa Vaya tiburón Que poco nos ha durado ¡Oh! Persecución del arcón Caerá un arcón de... Ahí está Eso es el cofre Que tengo que conseguir Y encima me va a tocar ser ahora Menos mal Uy, 44 Bueno, iba a decir Justo en el momento que caen cofres Me toca a mí ser tiburón ¿Sabes? A ver Ahora voy a ser el patito El patito Pero no el patito feo El patito guapo ¡Uy! Uy, que me caigo del pato, tú Vale, chicos Comenzamos, ¿eh? En esta va a caer un cofre Hay que intentar verlo Así que voy a dejar la imagen Lo máximo posible ¡Uh! El tiburón ha sido liberado Ojo, míralo El tiburón todo loco Uy, ¿qué es esa cosa que brilla ahí? Vale Pongo la imagen así Para poder apreciar mejor Dónde cae el cofre ¿Vale? De hecho, no sé si quedarme por el centro Vale, chicos Cae el cofre ¿Dónde? Allí he visto un rayo, ¿no? A la derecha, a la derecha Allí hay el... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo hasta muy lejos Voy a por él Voy con mi pato Con mi pato raudo ¿Lo veis? Está ahí abajo, ¿eh? Abajo del agua ¡No! Me lo va a quitar ese tío Me lo va a quitar ese tío No me lo puedo creer, macho Ahora que lo consigo ver Me lo va a quitar por los pelos Míralo, míralo el tío Como... Mira, mira, mira como... No, por favor ¡Me lo quita! No puede ser que me lo quite Me lo va a quitar en mi cara, chaval No me lo puedo creer, tío Bueno, al menos hemos conseguido ver cómo es Me lo va a quitar en mi cara Pero al menos hemos visto cómo es el cofre ¿Dónde va ese tío? Ah, vale, es claro que el cofre está abajo ¡Hala! Se lo llevo ¡Me cago en todo! ¡Bueno! Me acaba de tocar ser tiburón ¿Sabes lo que esto significa, no? Que me voy a comer a todo el mundo ¿Sabes? Esto por haberme quitado el cofre antes Me los voy a comer a todos, chaval El tiburón ha sido liberado Ok Vamos, corre Corre, pequeño Si soy yo el tiburón Ah, vale, vale Vale, vale, vale Hay que ir rápidamente a por gente, eh Rápidamente, chicos Allí veo barcos Tú vas a ser el primero en morir Tú seguro que serás el que me has quitado el cofre de antes ¿Verdad? Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Hala! Me lo comí Ese ya me lo he comido Siguiente, chicos Uy, qué mareo, tú Me estoy mareando ¿Dónde está el otro barco? Míralo, allí hay un barquito pequeñito Barquito chiquitito Lo malo es que no me he comido a tres ni de coña O sea, y los 20 segundos ya han pasado Esto es muy difícil, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, chaval? Toma, muerto tú también Vale Pues sí Los 20 segundos ya han pasado, obviamente Y yo no me he comido a tres ni queriendo Ehm Complicado, chicos Muy complicado ¡Vamos! El que me disparaba antes Míralo, ahora me lleva ¡Vámonos! ¡Llévame, crack! Ahí está Uy, qué bien te lo pasas con esto, en verdad Encima de las colchonetas estas Vale, mía Mira, mira, mira Cómo lo peta Encima disparando Ahí está ¡Vamos, fiera! Si caemos cuatro aquí Caemos cuatro Bueno, la party hard aquí con la música Con el musicote Lo veo, chicos Estoy en camino, eh Creo que no hay ningún barco cercano Creo Podría ser esta la vez que lo coja Pues no lo sé No, sí que hay un barco, tío Es que es imposible Te lo digo en serio, eh Es imposible, tú En serio está el Tío, está campeando El tiburón El tiburón está campeando No me lo creo, macho No me lo creo, en serio Ha roto el cofre El tiburón acaba de romper el cofre Esto ya es mala leche, chaval No me digáis que no es mala leche esto Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Es que, es que no, no, no Es imposible, tío Te lo juro, eh Vamos a ver ¿Me he comido a este o no? Me he comido a uno Me he comido a uno Y ya está, ¿verdad? Porque no me da tiempo para más Es que es imposible, de verdad, eh Qué locura Fijaos, fijaos Aquí está este Que me voy a comer Que no me como porque huye Es que es imposible, chicos No se puede matar a tres en 20 segundos Es imposible, tío Se han flipado en este juego ¿Pero esto qué es? ¿Cómo vas a comer? Es que no, vamos A no ser que los tres Estén Compinchados contigo Y se dejen matar Tú no te comes a tres Ahí está Lo veo, chicos, lo veo Vale, voy directo, eh Voy directo No sé Si hay más gente por aquí cerca o no Pero yo me voy del tirón Lo malo Que pueda venir el tiburón Y comerse el cofre Así que vamos a Vamos Por favor Te lo pido Por favor Déjame llegar ¿Estamos llegando, chicos? Es mío ¡Es mío! ¡Sí, señor! ¡Menos mal! Por fin consigo el cofre, tío Me cago en todo lo que me ha costado De verdad, eh Obviamente no lo habéis visto Pero llevo en torno a una hora y media Para grabar esto De verdad, eh O sea Like, por favor Se lo merece Un like Esto, vamos Increíble, tío Hemos conseguido el cofre Por fin Uno de los ítems Y por lo que han estado comentando Creo que es la pecera Sí Me he dado cuenta Mientras grababa De que era la pecera Cosa que yo no quería Sinceramente Porque yo quería La máscara, digamos De David Jones Pero No se puede tener todo Yo creo que La misión del tiburón Es realmente complicada Muy, muy complicada Tal vez la haga fuera de cámara O no sé Es más para estar mucho rato Intentándolo Porque cuesta muchísimo ¿Vale? Como digo Tenéis que matar Siendo tiburón A tres personas En 20 segundos Es una locura Pero bueno, chicos Aquí lo dejo Espero que os haya encantado Como mínimo este vídeo Cogiendo uno de los ítems Digamos O haciendo una de las misiones Así que nada Cualquier like y comentario Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete!